La tarde se aleja, el cielo está liso, la noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez No puedo vivir, las olas no me hablan de ti